Para comenzar los preparativos para el desembarco, ojo una vez más ese libro tan curioso que me encontré. Recoge las memorias de un marinero que visitó en su día Zipango. No logro entender cómo he llegado hasta aquí este documento cuando su autor pertenecía a la tripulación de otro barco. Pero aquí estoy, leyendo con atención cada una de sus páginas. Y para más siempre, no es la primera vez que lo hago. Lo que más me fascina son los numerosos referencias a los nombres que salgo de armaduras y arsenal de Zipango. Venga. Utilizaremos una katana como arma principal. Parece que el marinero de los tres menores pasó bastante en el Zipango y consiguió integrarse bien en los samuráis. También se describen detalladamente unos centros de Zipango llamados Dojos, donde la gente, incluidos los samuráis, se reúnen para aprender de disciplinas marciales. Al leer los recuerdos tan vivos del marinero, siento como si estuviese ahí presente y decir... Ay, es que encima no es... El samuráis domina muchas armas y entrena para combatir en cualquier escenario imaginable. Si tuviera que usar otra arma, mejor elegiría. Yo elegí esta, pero... Por desgracia... Es que no sé si utilizar la lanza... La memoria también afirma que los samuráis son expertos en artes marciales para empezar a saber la postura para luchar en cada situación alta, media y baja. Siguiendo tras atacar, desee preparar el siguiente golpe concentrado con su ki o energía interna. Tercero, cuando su ki está listo, los samuráis pueden usar técnicas de purificación para purificar el entorno que los rodea. No sé cómo explicarlo, pero noto que tengo alguna habilidad innata para entender todos estos conceptos. Y he practicado muchas veces cada técnica. Las memorias dicen que Zipango acoge a más de 8 millones de dioses y otras deidades. No logro imaginar cómo os habrá llegado a esta cifra. Pero miro a la orilla y me sobrecoge la sensación de que algún poder místico me vigila. Es una energía que me recuerda a Sairose. Vuelvo a sacar las memorias y repaso cada página hasta llegar al espíritu guardián que más se asemeja a la fuerza de lo que estoy sintiendo. Vale, teníamos el de logo el espíritu, el tiburón guardián que quienes gozan protección fácilmente de esto. O el alcalde con quienes gozan de la protección. Yo me generé un gato. Y lo dejo así, corazón, destreza y fuerza. Vale, sí, la gata no te da corazón. Vale, pues lo dejamos así. Bueno, el tutorial no hace falta que lo haga porque lo único que te enseñan es cómo hacer las posturas, el ki y todo lo demás. Que esto ya lo he hecho. No, no hace falta que haga un tutorial. Los botes ya están listos. Los botes ya están listos para que podamos desembarcar. Por lo que le he dicho sobre este país, nada puede prepararme de verdad para lo que me espera. Cierro las memorias, Usuki, en la provincia de Bungo, en Kiyushu. La tierra útil escasea, pues la costa pronto deja pasar a las acanteladas y montañas. En sus límites se halla una diminuta aldea de pescadores, cuyos moradores subsisten gracias al cultivo de las pequeñas parcelas hornadas en las conillas. Sus frugales vidas contrastan completamente con la de la anciana aldea, cuya opulenta mansión, extrañamente grande, para la pequeña insula sobre la que se cierne. Cierne, se hiergue en la cima del pico más alto de la pista. Vale. Llegamos al bote. Vale, llegamos a lo del salín del bote. Y aquí es donde estaba la arena. Donde empieza la última demo de todas. Y los hombros. Vale. Abil de 1600. Usuki. El katana. ¿Ves? Esto es el kit. O sea, las crucecitas de Nutsi ya como es el kit. Las posturas que las tienes en la parte derecha. Alta, media, baja. Y cierres la katana. La dejará en media. Y luego están los objetos. Las armas. Y ya está. Y ya está. En la serie. Aquí se hace todo. Podría subir el nivel, pero... Lo único que sí que no sé es lo de la parte de abajo. De todo. De parte dice... De parte de abajo. Y ya está. Y ya está. ¿Pero qué vale? Si, que mal. Equipo. Ahí lo paso. Esto acá. Es lo que digo. Esto era al principio, al principio de toda... Yo misma. Imagínate. Ah, si está ahí aquí. Vale, pues... La haré en forma de baja esta vez. Mucho más rápida. Venga, venga. Ahí le he colchado la mano. Mira, es que está a punto de medir. Me he colchado la mano y la pierna, chaval. Venga. Ahí está. La medicina, la piedra... Y... Y... Y la espiritual. Pero no hace falta ahora. Y... 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 ¿Qué hay allí? Sí, pero esto no se puede coger y... No. Ah, vale. No hay 5 de vuelta. Vale. Nada, 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 nada. Nada, nada. Me queda ni nada. Vale, pues vamos para allá. Espere, espere, espere. Tienes que ir a la casa. Viva. Dale. 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 Vale, pues nada. Vámonos. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar la postura a gafa, porque este va a ser... ... Como mola esto, poder cortar extremidades a saco... ... No voy a abrir al... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a ver como funciona, por curiosidad... Oh, oh, oh... ... Pues está graciosa... ¿Qué es esta graciosa? Pero me quedo con la gata. Sin duda. Aquí el negro. ¡Suscríbete al canal! 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 No jodas que tengo el vuelo de la red. Ah, pero tengo otro. Vale. Pues vamos a hacerlo. Vamos a ir al lío. Vamos a ir al lío, vamos a ir al lío, vamos a ir al lío. La verdad, no había tío ni nada. Oye, ¿qué estoy? No lo tenían a ver. Algo. Ni que fuese. Hay bombas. Hay bombas y todo. Oye, pues no lo tengo. Que le tenga cada hostia bastante importante. Pero hostia, hostia. Vamos acá. A mí me gusta la postura esta del pavo. Me encanta. A ver si me da para algo más. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Joder, de alguna manera. Hostia. Ah, sí, bueno, claro, es tipo de arsois. También... Un poco corto aquí, sí. Aquí ha sido un poquito corto. ¿Dónde están? A míralo Me gusta más esta tecnológica, ¿eh? A decir, ¿verdad? Uy, vamos a ver. ¿Qué hace la moleta? ¿Qué hace la moleta? ¿Qué hace la moleta? ¡Ah! Atención, les puedo romper más, vale. Espléndido. Ah, bueno, bien. No me iría mal una... No, no. No me iría, ni nada mal. Y... A chuparla. Ahora, muere. ¿Lo digo yo? Tan muerto felizmente. ¿En qué? ¿Estás tirando la datos? ¿Estás tirando? ¡Héla! Muy desperado. no 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 pero pues eso ahora sea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, que lo tengas más cerca. En este caso. Sí, por aquí. Sí, por aquí. Sí, pero... Claro, King Ninja. Sí, por aquí. 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 No, no... No, no. No, no, no. Voy 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 Vaya Voy 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 Vaya Voy ¡¿Qué es lo que se hace? ¡Qué es lo que se hace! ¡No se mueve bien! ¡Chaval! ¡Venga! ¡Festival! ¡Venga, festival! ¡Pero qué bonito que soy! Ahí ha llegado... No, 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 no. ¡Venga! 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 Se ha intentado... Ni que se diga... Bueno, chavales, espero que os haya gustado los video gameplay. Un saludo muy, muy, muy grande y cuidaos mucho. ¡Adiós!